¡Hola bebis! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Milka Miriel y para los que son nuevos o nuevas, les doy la bienvenida. Y pues bueno, en este nuevo video, como pudieron ver en el título, vamos a abrir cajas, paquetes, que me enviaron las marcas y pues bueno, este tipo de videos, como les decía antes, a mí me gusta mucho, me encanta ver qué es lo que le envían las marcas a las demás chicas, chicos, influencers y de todo tipo. Es uno de mis videos favoritos, de hecho se me hace un video muy entretenido, donde descubro cosas nuevas, qué es lo nuevo que va a llegar, qué es lo nuevo que están lanzando ahorita las marcas. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle click a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y pues bueno, si ustedes quieren saber qué es lo que me enviaron las marcas este mes, quédense. Estamos con GearLactic, me hizo favor de enviarme sus... Son... ¿Qué me pasa el día de hoy? Son dos lápices para los ojos, se llaman... A ver, vamos a ver qué tal. Que vean qué padre, qué bonito está el empaque. Vean qué bonito está, es como con glitter, mucha diamantina. Les voy a hacer un swatch. Oh, qué belleza, qué belleza. Vean, es como clarito con mucho destello. Y este es como tornasol, es un rosita. Hasta combina con mi blusa. Está súper lindo y les voy a hacer swatch. Oh, qué belleza. Los dos están divinos. Vean qué bonitos están. El primero, por supuesto, está como más opalescente, más plata. Y el segundo es más rosita. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con brillo, diamantina, glitter. Yo soy fan de todo eso. Y pues bueno, les recomiendo mucho estos nuevos lápices de GearLactic. Así que muchas gracias GearLactic, están bellísimos. La siguiente caja viene de LA Girl. Me hicieron el favor de enviarme sus cuatro nuevas sombras. Aquí vienen. Solo que se me quebró una. Aquí está. No la puse en la caja porque siento que se va a caer. Y ya. La negra, no sé si alcanzan a ver. Esta negra ya se le subió lo negro a la de arriba. Y según yo las pegué. Pero bueno, esta sería la Nude, la paleta Nude. Hay otras tres. Y ahorita se las voy a enseñar. Esta es la Surreal Dream. Que como ven es en tonos azules y verdes y turquesas. Que la verdad está muy bonito. Todos los colores están súper padres. Como les digo, son tonos turquesas, azules, verdes, tonos fríos. Y esta se llama Surreal Dream. La siguiente paleta se llama Wonder Lust. Que también trae azules. Oh, esta sí está súper linda. Es mi favorita, yo creo, de las cuatro. Vean qué belleza de paleta. Amé estos dos. Súper lindos estos colores de esta paleta. La tercera paleta. Bueno, ya la cuarta. Se llama Get Feverish. Feverish, Feverish, Feverish. Algo así. Y esta es en tonos cálidos. Vean qué bonita está también esta paleta. Para tonos cálidos. Para el diario. Súper linda. Así que pues bueno, muchísimas gracias a LA Girl. Por estas padrísimas paletas para los ojos. El siguiente paquetito viene de Boxy Charm. Pero como ven, la caja ya se hizo trizas. Vamos a ver qué es lo que contiene. Trae un lápices. Un lápices. Un gloss de Ofra. Que está súper lindo. Les voy a hacer un swatch para que lo vean. Vean qué bonito está. Es un rosita como con café y glitter. Está muy bonito. El siguiente producto que viene en esta ocasión. En la Boxy Charm. Es una sombra para ojos. De la marca Appeal. Es una sombra en tono doradito. Oh, wow. Pensé que era para labios. Porque tiene el aplicador como si fuera una brochita. Pero no es para los ojos. Vean qué bonito tono de dorado. La verdad está súper lindo. No había escuchado yo esta marca. Se llama Appeal. Y pues bueno, vamos a estarla probando. A ver qué tal queda en los ojos. Aquí la verdad se ve muy linda. El siguiente producto que viene en esta Boxy Charm es de la marca Wonder Beauty. Es una crema y básicamente es un lift off que te va a purificar, dar brillo a tu cara y te va a iluminar con un ligero brillo. Esta marca yo la verdad no la he probado. Se ve que es muy buena. Entonces pues vamos a probar esta crema a ver qué tal sale. El último producto es de Cover FX. A mí me encanta Cover FX. Y enviaron... Ay, no vean esto. Esta paleta súper linda que es básicamente de iluminadores y rubores. Vean qué padre está. Este es un rubor, rubor, iluminador, iluminador. Y ese para contorno o rubor. Pero vean qué belleza de paleta de Cover FX. Se llama Perfector Face Palette y está súper linda y es de light to medium. Así que pues bueno, muchísimas gracias a Boxy Charm por este paquetito. Y continuamos con Natasha Denona. Vean qué bonito está este PR. Me encantó el color. Es su planeta... Es su paleta Bloom Blush Blur. ¿Ok? Bloom Blush and Glow Palette. Que viene con la información aquí. Te dice que son dos cream blushes y dos iluminadores. Esta es la información. Vean esto. Oh, Dios de mi vida y de mi corazón y de mi amor y de todo lo que quieran. ¡Qué bello PR! Vean esto. Y la paleta, no se diga, está increíblemente hermosa. Vean este empaque. Oh, Dios. Yo de ver esta paleta ya me estoy desbaratando. Vean qué belleza de colores. Está súper linda, súper linda. Estos dos de arriba son los rubores en crema. Perdón, los dos de abajo son los rubores en crema y los dos de arriba son los dos iluminadores. La verdad, está increíble esta paleta y a mí la verdad me encanta como Natasha Denona sigue creando, innovando. Y la verdad, súper buenos estos productos y yo estoy más que agradecida. Así que muchísimas gracias a Natasha Denona por este paquete. El siguiente paquete viene de Pixi Beauty y nos envía, oh, Pixi también tiene unos paquetes súper bellos. Quiero que vean este. Vean qué hermoso está. Rosita. Combina con mi blusa el día de hoy. Y nos envía dos sombras, nos envía lo que son dos sombras y una cajita con pinceles para los ojos. Y quiero que vean estas sombras. Qué lindas están. Todo lo que hace Pixi la verdad está muy bonito. Una marca económica pero muy recomendable. Y vean esta otra paleta, también está súper linda. Está en tonos café, súper linda que está esta paleta también. Y quiero que vean la cajita donde vienen las brochas. Está súper rígida, o sea, te sirve hasta para poner aquí tus lentes y otras cositas. Y viene con tres brochas. Las tres son para los ojos y para difuminar. Así que, pues bueno, muchísimas gracias a Pixi Beauty por este paquetito. Seguimos con otro paquete de LA Girl. Me hicieron favor de enviar ahora sus cuatro nuevos rubores. En diferentes tonos, rosos, rosas, corales, etc. Entonces vamos a ver qué tal están estos rubores. Se llaman Fanatic Palettes Blush and Highlighters. Oh, sé que también trae iluminadores aparte de rubores. A ver, vamos a ver, vamos a abrirlos. El empaque está súper lindo. Oh, vean esto. Estos son los tonos corales. Vean qué belleza. Súper lindos. Vamos a abrir ahora la paleta que se llama Moonlight Magic. Estos son en tonos más doraditos. Vean también qué bonita está esta paleta. Vamos a abrir ahora la que se llama Sunlight Sensation. Oh, wow. Vean qué bellos están. Qué lindos todos los tonos de rubor e iluminador. Y por último, se llama Blush Babe. Estos son los tonos rositas. Qué bonitos. Vean este, este baby pink. Está hermoso. Oh, súper lindas estas paletitas de LA Girl. Así que pues muchísimas gracias a LA Girl. De verdad se lucieron con este paquetito de rubores. Continuamos con otra marca que me encanta y es un paquete de Lorac. Me hicieron favor de enviarme sus nuevas sombras Zipped en diferentes tonos. Este es un Filter, Elegance y Brazen. Además de tres iluminadores que están por acá arriba y cuatro closes. Oh, este paquete de verdad está increíble. Les voy a mostrar las sombras para que vean. Oh, Dios. Qué belleza. Vean estas sombras. Están súper lindas, súper lindas. Y muero, muero por probarlas. Vean estas sombras. Vean qué belleza de sombras. Estas se llaman Elegance. Oh, no. El empaque. El empaque está increíble. Súper fácil de llevar. O sea, súper portátil. Con colores, digamos, para hacerte un look completo. Oh, Dios. Y vean esta paleta. Se llama Brazen y es en tonos coralitos tierra. Ay, ven ese coral de en medio. Vean ese tono coral de en medio. La verdad, súper lindas todas estas paletas de Lorac. Les voy a mostrar ahora los iluminadores. Son tres. Uno es doradito. El otro es como más cafecito. Ay, no sé si alcanzan a ver. Ahí se ve. Les voy a hacer swatch. Tengo... Ay, no, no, no. Vean esto. No sé si alcanzan a ver, pero trae unos pequeños destellos. Está súper lindo. Y este se llama Gilded Lily. Gilded Lily. ¡Guau! Estoy impresionada con la textura. Vean esto. Vean esto. A ver, me voy a aplicar un poquito. Vean esto, chicos. Está increíble. Ahorita yo traigo uno de Natasha Denona, de iluminador. No sé si alcancen a ver. Ay, me dio calor. Pero este se ve súper lindo. Vean qué bonito se ve ahí. A ver, me voy a poner... Me voy a poner en la otra mejilla. Para que se vean igual. Pero está súper bello. No me puse... No me puse ya demasiado porque ya traigo mucho iluminador. Hoy me dieron ganas de hacerme un maquillaje más... Más cargadito. Y si quieren un look de este maquillaje, háganmelo saber. Porque a mí, la verdad, me encantó. Ven este iluminador. ¡Guau! Y pues, bueno, seguimos con los glosses que nos enviaron. Cuatro. Todos son nudes y corales. Vean qué bellos están. Les voy a hacer swatch. No hay más para ver. Oye, este tono. No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! Están súper lindos. Traen iridescencias. A mí me encantan este tipo de glosses. Como les había comentado antes. Porque te dan más volumen al labio. Les da como más vida. La verdad, la textura súper cremosa. ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. Yo soy fan de estos glosses de Lorac. Me encantan. ¡Guau! No se sienten pegajosos para nada. Y la textura súper suave. Vamos con el último. Y sí, todos están súper bellos. Vean qué bonitos. El primero tiene iridescencia. Los demás ya son más como puro glossy. Pero el primero, este, sí tiene iridescencia. Y guau, están súper lindos. Muchísimas gracias a Lorac por este paquetito. Seguimos con Good Molecules. Es una marca nueva de skin care. La venden en la página de Beautylish. Y, pues bueno, me hicieron el favor de enviarme un Daily Brightening Serum. Un Discoloration Correcting Serum. Que estos dos serían los serums. Esta que es una crema de vitamina C para el rostro, obviamente. Y esta que se llama Instant Cleansing Balm. Que es para desmaquillar. Y aparte trae Camellia Oil and Sea Butter. Estos dos son los serums. Los puedes aplicar de día o de noche. Según tus necesidades. Y la cajita de la crema limpiadora es esta. Que vean, está súper linda. Muy padre todos estos productos de Good Molecules. Ya los he usado. La verdad sí estoy impresionada con los resultados. Así que, pues muchas gracias a Good Molecules por este paquetito. Covergirl me hizo el favor de enviarme su nueva máscara de pestañas. Que se llama Covergirl Exhibitionist Hydrofush. Algo así. Lo bueno de esta máscara es que te deja las pestañas súper largas. Al mismo tiempo que te las hidrata. Y, pues bueno, Covergirl tiene una de las mejores máscaras del mercado. Así que, muchísimas gracias a Covergirl por esta máscara de pestañas. Seguimos con MAC. Me hizo el favor de enviar su colección de Boom Boom Bloom. Que vean, les quiero mostrar el empaque. Está divino. Todo el empaque está inspirado en los árboles estos chinos que se dan allá. Bueno, los árboles que se dan en China. No recuerdo cómo se llaman. Pero todo el empaque está inspirado en esos árboles. Me hicieron el favor de enviar la colección completa. Que tiene cinco labiales. Que ahorita se los voy a mostrar. Amé yo, la verdad, todos los colores. Vean qué hermoso está el empaque. Súper bello, súper lindo. Y los colores. Oh, guau. Vean este color hermoso. Oh, bellísimo que está. Son cinco tonos. Ahorita les voy a mostrar los otros cuatro. Tonos en color corales. Este como nude con un poco de cafecito y rosa. Está súper lindo también. Un rosa súper lindo. Yo estoy, la verdad, enamorada de todos los lipsticks de esta colección. Vean este rojo vino. Wow. Y por último, este. Este rosa. Vean este tono. Bellísimo, bellísimo, bellísimo que está este tono. Me gusta también para el look que traigo hoy. Bueno, esos serían los cinco labiales. Esta colección también viene con un Fix Plus edición especial. También con las florecitas. Vean qué bonito empaque. Súper bello también el empaque de este Fix Plus. Vean qué bonito. En esta colección también no podía faltar unas sombras. Y vean estas. Las sombras súper bellas, súper lindas. Ay, vean este tono coral de aquí. Me encantó. Todos los tonos están padrísimos. Padrísimos. Esta colección también viene con dos polvos iluminadores. Uno en tono rosa y el otro en tono dorado. Vean esto, por favor. Vean esto. No se enamoran. Súper lindo este iluminador. Trae sus dibujitos de flores. Pero vean qué belleza. Súper lindo. Vean qué hermoso está también este iluminador. Esta colección, la verdad, se sacó un 1000 MAC. Está increíble. Súper lindo todos los tonos. Y también hay glosses. Hay cuatro glosses en esta colección. ¡Wow! Vean esto. O sea, vean esto. Está increíble toda esta colección. Vean el empaque. Vean los colores. Yo, la verdad, súper enamorada. O sea, mil de enamorada. O sea, no, no, no. Esta colección de verdad está súper bella. Y obviamente va a ir aquí en mi display. Donde tengo mis productos de MAC de edición limitada con empaque especial. Así que, pues, bueno, muchísimas gracias a MAC por este paquetito. Otra de las marcas que me hizo a favor de enviarme es... Nook Beauty. Y me hizo a favor de enviarme una cremita súper cute. Que es una... Moisture. Es como una mascarilla, pero es de sandía. Y te pones acá tú bien este... Súper... Ojos de sandía para hacerte tu skin care. Está súper cute esto. Venía también con este lip scrub para la boca. Muchísimas gracias a Nook Beauty por esta súper padre mascarilla para la cara. Otra de las marcas que también me envió es Hank & Henry. Me hicieron favor de enviarme su máscara de pestañas. Duo dice... Oh, sí. Es que de un lado trae su respectivo rímel y del otro me supongo que trae como un hidratante. No. Es otro rímel pero con las cerdas mucho más pequeñas. O para la parte inferior de las pestañas. Y del otro lado es para las pestañas superiores. Vean este aplicador. Súper padre. También me hicieron favor de enviar tres de sus nuevos glosses. Inspirados en San Valentín o en el Día del Amor y la Amistad. Vean este rojo. Rojo manzana. Así súper intenso. Y vean este tono también que es un rojo. Pero este trae un poco más de brillo y es más como... Como rosado. Fusion. Y el último. Es un rojo como... Ay, se ve como fuchsia pero no es fuchsia. A ver, les voy a hacer un swatch. Tengo tentación de ver cómo se ve en sí. Este es un rojo pasión. Como un rojo cereza. Este, el que tiene glitter en fuchsia. Sí, este es un fuchsia fuchsia. Ajá. Oh, es súper la textura también, ¿eh? De estos glosses de Hank and Henry. Y este... Ups, ¿qué es esto? Este es como metalizado. Súper padres, ¿eh? Están muy padres estos glosses de Hank and Henry Beauty. Vean qué bonitos. Así que, pues bueno, muchísimas gracias a Hank and Henry por estos productos. Otra de las marcas que me hizo favor de enviar es Too Faced. Me enviaron su nuevo polvo Fresh Glow Translucent Setting Powder. Su nuevo polvo para sellar maquillaje. Este es un Yours So Jelly Highlighter. Que está increíble. Y aparte, este primer que se llama Fresh Glow Luminous Face Primer. Que la verdad, ya los probé. Están increíbles. Y quiero que vean el empaque. Ay, no. Too Faced, la verdad, siempre se saca un 10 con los empaques. Este es el primer. Que tiene unos destellos iridescentes para dar también luminosidad al rostro. Antes de que te apliques tu base, por supuesto. El iluminador es el que está súper cute. Quiero que vean esto. Ay, es una monada, vean. Y aparte huele delicioso. Se llama Yours So Jelly. Vean sus hitos. Y quiero que vean la consistencia del iluminador. Ay, casi se me cae. Está increíble este iluminador. Huele delicioso y pigmenta. Uf, ustedes no saben. Increíble. Y el siguiente producto que vamos a abrir es el Face Primer. Que quiero que también vean el empaque. Es una extensión de la colección de Tutti Frutti. Como pueden ver. Y este es el Setting Powder. Tiene una tapita. O sea, no tiene plástico. Esto está súper increíble. Cada que necesitas, solamente levantas. Destapas ahí la calcomanía. Y no tienes así como los excesos de polvo. O no se te sale todo el polvo. Está súper increíble. Ay, ¿dónde está? Aquí. Esta idea de Too Faced. De ponerle una tapita. Porque muchos polvos vienen sin la tapa. Les quitas el papelito. Y los abres. Y de repente se te sale todo. Así que... Espero que Too Faced hizo este nuevo diseño. La verdad, súper bien. Así que pues muchas gracias Too Faced por este paquetito. Urban Decay hizo favor de enviarme cuatro de sus labiales Spice. Que están súper padres. Vamos a ver los tonos. Este es un nude. Ya lo vi, ya lo vi. Que ustedes saben que los nudes son mi perdición. Vean qué bonito tono. Vamos por el segundo para que lo vean. Se llama Firebird. Ay, este es un fuchsia. Súper lindo. No es fuchsia. Es morado. Bueno, morado fuchsia. Algo tiene de fuchsia y morado. Vean qué belleza. Vean qué belleza. La verdad, Urban Decay tiene uno de los mejores líneas y extensiones de labiales. Tiene labiales en crema, metalizados. O sea, súper padres los labiales de Urban Decay. Vean este como vino. Está como metalizado también. Vean qué lindo. Y por último tenemos mi favorito. Vean este tono. Ay, a mí los tonos corales me encantan. Es como un coral con rosa. Vean, 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 vean. Oh, Dios. Qué belleza. Estos son mis tonos. Vean qué belleza. Está hermoso. Ay, bueno. Así que muchísimas gracias a Urban Decay por estos cuatro increíbles labiales. Continuamos con Colourpop. Me hicieron favor de enviarme la paleta Yes Please que se las dejo aquí en una fotito porque no la encuentro. La usé y dije ahorita la devuelvo a su caja pero ya no la encuentro. Bueno, ahorita les dejo aquí una fotito de la paleta para que vean cuál era. También me hicieron favor de enviarme una brocha para el rostro. Esta la puedes utilizar para contorno o para rubor. Me hicieron favor de enviarme lo que es un Lippy Balm que básicamente es un hidratante para labios. Este es un Lip Scrub que es un exfoliante de labios. Te lo pones o más bien te lo aplicas antes del Lip Balm. Este que es un nuevo No Filter Setting Powder de Colourpop. El tono se llama Translucent, o sea que súper bueno este polvo. Voy a ver si tiene tapa. No, no tiene tapa. Solo tiene la calcomanía y pues bueno. Aliviar con el polvo regado por todos lados. Y también me hicieron favor de enviarme tres Ultra Blooded Lip que son tres glosses básicamente. Este es en color nude. Vean qué bonito está. El otro es color como coralito. Está súper lindo también. Ahí se ve bien. Y el último es un tono rosita, como rosita palo. Vean qué bellos están. Así que pues muchísimas gracias a Colourpop por este paquetito. El último, pero no menos importante. De Glow Recipe hice favor de enviarme sus cremas Watermelon Sweet Sleep y Avocado Sleep Set. Las dos vienen con un... No sé cómo se llama la cosita esta que te pones aquí en los ojos. Pues tu antifaz, ¿no? Para dormir. Te la pones. Esta crema sí la he usado como loca. No la puse ahí porque ya casi me la termino. Y la que está así, casi nueva es esta de aguacate. La verdad estoy súper enamorada de esta marca Glow Recipe. También viene con su respectivo antifaz de aguacate. Sí, de aguacate. La verdad te deja la piel súper hidratada. Amaneces al otro día súper lisa. No tienes poros abiertos. O sea, la verdad súper impresionada con estas cremas de Glow Recipe. Las encuentras en Sephora y cada una salen en $45. Así que, pues bueno, muchísimas gracias a Glow Recipe por este paquetito. Y pues bueno, bellezas, por este video sería todo. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Yo desde aquí les mando un ultra mega beso. Los espero en mi siguiente video. Y por favor no se los olvide seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí. Si les gustó este video, por favor regálenme un like y compartan. Así que ya saben, muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Les mando un beso. Bye.